Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Amigos les voy a presentar unas personas muy importantes De los que me han ayudado bastante en este jaripeo para Julián Traguerrero ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se baja, le damos un aplauso, aplauso Y ahora de fuerte, aquí va a venir Ahí están los cifantes impresionantes A la recesora de fuerte, ahí está Lo está desacoblando Vamos a ver, inmigrantes amigos, sigue la batalla Sigue los disparos extraordinarios Llegaste, ahí se fue Fuerta, fuerte Y ahí Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Impresionante Ahí se va, ahí se que va Arre, arre Ay, ay, ay Sí, señor Fuerta, fuerta Y ahí se va Mua, viva, 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 salida Aquí está, aquí está El promedio parisideteo Mi ex-aquinete Dicijo Dicijo de loca Agárrese, amigo ¡Gracias muchachos! ¡Aquí está! ¡Viva esta! ¡Viva esta familia! ¡Veis Romero! ¡Incluso la baja! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Veis Romero! 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 ¡Zarra! ¡Ahí está! ¡Eee! ¡Veis Romero! ¡Veis Romero! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Van con la chiquera! ¡Incluso la gallana! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡A quanto era un pesado! ¡Eso! 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 ¡Cerno a su lado! ¡Quítate de nuevo! ¡Cumala! ¡Alto a tu lado! ¡Alto a tu lado! ¡Pero a tu lado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el pez! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Mueve! ¡Aleza! ¡Ay, se va! ¡Aleza! ¡Los! ¡Los! ¡Oh! ¡Ay, queridos! ¡Ay, tenemos! ¡No! ¡Ay, se me falta! ¡Rápidamente! ¡No van a ir problemas! ¡Alguien está! Se recupera, pero ya se fue! ¡Quíteselelo! ¡Sacamos! ¡Ay, se me falta! ¡Rápidamente! ¡No van a ir problemas! ¡Alguien está! Se recupera, pero ya se fue! ¡Quíteselelo! ¡Aleza! 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 ¡ásalystos! ¡Aleza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aleza! ¡No van a ir problemas! ¡Alguien está! ¡No van a ir problemas! ¡Suscríbete al canal! 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 alegría. Este corrido es compuesto con un dueto que va al día.